Música ¡Dale! 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 ¿Dónde está? ¡Dale! ¡Aquí! La manita de la cabeza. ¡Salde ahí! Me doy mucho la barriga, estoy enfermo. ¿Te pongo un supositorio? Ya me bajo. Para que luego digan que la policía no hace milagros. Sí, tráelo, Mateo. ¡Eh! Acorda la pistobita, ya voy yo. ¿Yo qué te dije? Ten cuidado. ¿Qué coño te dije? Tú no eres mi jefe. ¿Qué es que le iba a dar? ¡Ya está, ya está! ¿Lo crees? ¡Ya está, cojones! ¡Ya está! Si vuelves a bajarme el alma, ten mucho cuidado. ¡Gracias!